¡Suscríbete! Pues unos me explican otra cosa Mejor déjense que se los explico yo Una ola así como la hacen en el fútbol ¿Sí? ¿Ya? ¿Todavía no? ¿En el fútbol también la hacen hermano? También, de verdad, ya agarré un parejo ¿Sí? ¿Ya? ¿Sí saben que es una ola? Bueno hermano Raúl Ese es tu equipo Este es tu equipo ¿Sí? No, no te preocupes hermano Si Dios está contigo No hay que estar con la tía Ok hermano José Tú vas a motivar a tu equipo Para que haga la mejor ola del mundo Ok, ahora Tienes aproximadamente Menos de un minuto Menos de un minuto Ok equipo Adicta por favor Vamos a hacer la ola Y darle un buen ánimo a Jesús Así con las manos arriba Así A la una A la dos A la tres ¡Gracias! Gracias 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 favor de nadie ok equipo ok equipo gracias a Dios una ola y un aplauso grande, grande a ver de allá para acá que termine aquí como que no todos saben que era una ola todavía no saben todo pero lo vuelvo es de que todo de cualquier manera participó usted no sabía lo que iba a hacer yo no voy a hacer los manos a ver una ola empezando allá para acá una, dos, tres si saben lo que es una ola ahora otra vez una, dos, tres yo creo que allá son islas de que lado porque no se mueve ya ven que cuando pega la ola se quedan unos las palmeras se mueve todo pero no se mueve no se mueve todo lo demás a ver nuevamente una, dos, tres usted es parte de una ola una ola una ola ¿de qué está formando una ola? ¿sí? ahora sí ya saben de qué es y usted es parte de esa ola si usted se fija empezando de allá para acá hace mucha diferencia cuando una persona no participa nada contra las personas que no participan todos mis respetos pero cuando una persona no participa es mucha diferencia y de cualquier manera sigue siendo parte de esta ola ¿me explico? ¿a dónde voy con esto? nosotros somos parte de una misión no creo que nada más vengamos aquí al grupo de oración a alabar a Dios esa es una parte la mayor parte pero la otra parte es que saliendo de aquí se hagas tan motivado o te dejes tocar del Señor para que tú seas parte de esa misión si tú no participas en esa misión dime quién más lo va a hacer ¿verdad que no? no se puede no se puede bueno yo este compartir le llamé las etapas las etapas espirituales de la vida yo me lo imagino me imagino que ustedes acá cuando ustedes saben lo que es una etapa ¿verdad? ok digamos digámoslo de esta manera niñez juventud y lo que sigue y lo que sigue y lo que sigue ¿verdad? pero espiritualmente hablando transportense a ese día que ustedes fueron llamados por el Señor digamos que alguien los invitó a ver me imagino por ejemplo tu hermano José yo sé que tú te gusta participar no bueno puede ser mi hermana María este ya se lo quitó este me imagino que usted le invitaron al grupo de oración o usted o dígame usted vino nada más sin invitación o digámoslo de esta manera usted nada no la invitaron usted nada más cayó aquí de casualidad la invitaron ok ¿y cómo fue que le invitaron? ¿quién le invitó? una persona que le envía alguien que ya pertenece al grupo de oración ok ¿cuál fue su primera experiencia? mi primera experiencia fue algo bonito porque yo en ese tiempo estaba enfermo ok y le digo estaba enfermo estaba enfermo porque a mí me iban a hacer una operación muy delicada y yo me puse en las manos de Dios y yo le dije Señor si tú me trajías aquí con propósito y tú me vas a sanar y a mí el doctor ya me dijo que esa operación iba a ser bien cosa y dolorosa entonces yo le dije Señor pues me vas a sanar y me sanó y me sanó Gloria a Dios ¿la escucharon todos? Sí Bueno Hermana María ¿los no la escucharon? Bueno un gran abrazo para el Señor ¿Usted ha compartido eso con alguien más? Gloria a Dios Usted es parte de esa ola sin usted esa ola no se forma todos ustedes son parte de esa ola si falta esa gota de agua en el mar ya no es lo mismo ¿me entienden? Esa etapa de usted digámoslo de esta manera fue una invitación fue como se le presentaba una invitación usted la tomó bien pero hay muchos otros que no lo aceptan en ese momento que se rehúsan yo soy un ejemplo de eso yo la primera invitación no usted es un loco se me van a volver loco también a mí no yo no voy yo le decía a mi hermana yo no yo no voy pero me hicieron una invitación y yo me rehusé esa invitación lo podemos comparar como por ejemplo la samaritana me voy un poquito más rápido porque yo sé que el tiempo aprema la invitación que le hacen a la samaritana ¿qué manera la le hicieron? bueno lo pueden ver en Juan 4 1 del 39 me imagino que tú hubieran escuchado esa parte de la Biblia donde se encuentra la samaritana con Jesús y que le dice su y le dice su vida y después pasan otras 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 cosas demás esa es como una invitación hacia ella ¿a qué? a arrepentirse a convertirse la salvación había llegado a ella esa fue la invitación cuando nosotros fuimos invitados de alguna manera cercanos a Dios es mismo Jesús que nos invita a nosotros sabe cómo va nuestra vida y que a donde vamos no nos espera nada bueno digámoslo así primera etapa la invitación la segunda etapa el enamoramiento ¿cierto o no? lo acaba de decir usted después de esa primera etapa de la invitación cuando tú lo aceptas sigue el enamoramiento después que el enamoramiento lo podemos llamar ¿se acuerdan de la historia de Mateo o de Leví? cuando saca Jesús que le dice levántate ¿quién era Leví? ¿un cobrador de qué? de impuestos ¿lo quería el pueblo? no ¿verdad? era tratado como un traidor imagínate tú que tu propia gente te vea como un traidor no eres feliz podrás tener todo lo que tú quieras económicamente pero no vas a ser feliz entonces ¿qué le hacía falta a él? exactamente a Jesús le hacía falta la felicidad sentir amor eso se le hace la invitación él se enamora y él lo sigue deja todo lo demás y a mí no me importa todo lo demás yo lo sigo ¿cuántas veces por amor uno no ha hecho tontería en medio? eres el único que mueve la cabeza Pedro todos deberían mover la cabeza ¿no? sí también ¿quién no ha hecho? ¿usted no es hermano? ¿verdad que sí? ahí sí puedo decir que todos y el que diga que no es porque no estaba enamorado le falta poquito bueno después del enamoramiento veamos pasa otra etapa la curiosidad ¿qué podrá hacer por mí el Señor? digamos esa curiosidad ¿cómo podríamos comparar esa curiosidad? Lucas 14 perdón Juan 4 1 39 hay muchas personas se acercan a él imagínense se acercan a Jesús pero no todos se acercaban por la misma motivación unos querían saber ¿de qué se trataba? la curiosidad también nosotros después del enamoramiento a veces pasan ese tipo de cosas somos curiosos pero cuidado con la curiosidad y depende de qué se trate después de esa etapa vamos a encontrarnos con otra etapa la persona que va siguiendo al Señor siempre va creciendo espiritualmente no se debe de quedar atrás y nunca se queda atrás tal vez no se da cuenta pero en sí bueno un ejemplo la hermana la esposa de José ¿cómo se llama? Eloisa hermana ¿no te han dicho aquí alguna vez te ves diferente? ¿verdad que sí? ¿a quién le echamos la culpa? la señora ¿verdad? todos van a notar eso pero cuando ¿por qué eres diferente? porque te conocían digamos tú pues tus mañas ¿verdad Pedro? te conocían tus mañas y ya ahora que no van a decir bueno está enfermo ¿qué le pasó? el amor al Señor te cambia la curiosidad de saber más qué hay más allá te cambia ¿qué dices? vas creciendo en ese espíritu son etapas eres niño ya vas creciendo en adolescente la etapa de la fe la aceptación de la voluntad podemos compararlo y fíjate Pedro aquí estás tú pero le dice a Jesús solo tienes tú palabra ¿a quién le echamos solamente tú tienes palabras de vida? Juan 6, 68 ¿se acuerdan de ese episodio? sí se le acerca le dice Jesús tú también me vas a dejar como estos y le dice Pedro ¿a quién más le echamos? o sea Pedro ya estaba hasta las manitas por Jesús ya estaba enamorado ya con esa confianza de que ya no ya no dejé todo ¿a dónde más le voy a dar? si no es contigo entonces ¿con quién? pero no si ven estas etapas a veces se pueden repetir pero en este caso vamos avanzando después de esa etapa viene el discipulado el servicio ahora sí Señor me invitaste te conocí me enamoré me aumentaste la fe y la confianza en ti ahora yo te quiero servir ¿cuántos de aquí le sirven al Señor? ¿cuántos sirven al Señor? ¿y en tu casa? bueno entonces ¿y los demás? ¿en qué etapa están? no me digan que todavía están en enamoramiento o están como los que no sé si hay parejas aquí pero que entre que se casan y no se casan no estoy esperando a madurar ya tiene 50 años el Señor y la Señora ya está pegándole los 50 también y todavía está empezando a madurar llega otro muchachito de 20 años y se supone que es más maduro que los otros no entiendo eso que alguien me lo explique cosas de la vida si realmente estas etapas están haciendo un cambio en tu vida tendría que seguir a veces a veces las personas nos quedamos en una de estas etapas y ya no queremos pasar mira por ejemplo te quedas en la etapa de este de digamos de enamoramiento no el Señor me ama acuérdate que también hay infierno acuérdate que también hay infierno o muchas veces se nos olvida que estamos en la casa de Dios técnico para que no no estés gritando aquí está el celular la palabra de Dios dice bien claro mi casa será casa de qué lloración y si es la casa de Dios porque nosotros faltamos al respeto a Dios que le estamos enseñando a nuestros hijos a no tener disciplina y que Dios no existe si tú te comportas de esa manera cuidado hermano cuidado hay que ofenderles a Dios y tu familia está ofendiendo junto contigo yo tengo cuando uno conoce de Dios para mí no sé a mí se llega el viernes y me da mi final no sé no sé no sé Gracias por ver el video.